Es la solución de Andrea, la solución de sus papás. El mal tiempo no impidió que una vez más, como cada año, los yucatecos acudieran a colaborar con el Teletón en las instalaciones del CRIT Yucatán, las cuales pueden visitarse cualquier día. La visita para que, para la invitación, exacto, la invitación para que vengan al CRIT siempre está abierta, siempre, siempre, es un objetivo que ya nos hemos puesto desde el año pasado y es con el objetivo de que usted, el público, la gente que ha donado o cualquier gente que tenga alguna duda, pues que pueda resolverla, que vea cuánto cuestan las cosas. Toda esta gente que ustedes ven aquí es gente que viene a recorridos, entonces van por diferentes partes del CRIT, les explicamos cuánto cuesta, qué se hace. Lo recaudado en el Teletón servirá para cubrir necesidades que se tienen en el CRIT Yucatán. Aquí en el CRIT Yucatán las necesidades son como todos los que vivimos acá sabemos, todo lo que tiene que ver con mantenimiento del edificio, es un tema que nos ocupa muchísimo. Digamos, la mayoría de los CRIT pintan una vez cada año y medio. Nosotros hemos visto que para que el CRIT esté perfecto como lo queremos tener, tenemos que pintar dos veces al año. Como siempre, dos artistas locales colaboraron con su granito de arena para hacer la fiesta Teletón 2016 en Yucatán llena de alegría y éxito.